Bienvenidos a este capítulo de historia to check away, ya sabéis nosotros preparamos los contenidos para que vosotros os los llevéis y los utilicéis cuando queráis. Este material pertenece a nuestra sección preparando la EBAU para la web y canal de youtube Aprendo en Casa Región de Murcia. ¡Comenzamos! El vídeo de hoy es el primero que dedicamos al tema 2, al Andalus, evolución política, en el cual vamos a ver los primeros momentos de la presencia musulmana en nuestra península, hablando de la invasión y conquista del territorio. Bien, pues como probablemente sabréis, la presencia musulmana en la península se extiende durante más de 700 años, desde 711 hasta el 1492, cuando los reyes católicos conquistan el último reducto musulmán. Esta presencia, lógicamente, nos ha dejado una herencia cultural, científica, artística y, en el lenguaje, sin precedentes en la historia de España, ya que la presencia de los musulmanes en la península es considerada por muchos historiadores el acontecimiento más importante de la historia medieval española. La primera pregunta que tenemos que hacernos es por qué llegan los musulmanes a la península ibérica en el año 711. Tenemos dos explicaciones que justificarían esta llegada. En primer lugar, la expansión del imperio islámico, que desde sus orígenes, a mediados del siglo VII en la península arábiga, ha iniciado una importante expansión tanto hacia oriente como hacia occidente y ya controlaban de forma bastante clara el norte de África, quedando la península ibérica muy cercana a este territorio controlado por los islámicos. La segunda explicación vendría del problema sucesorio que había en la monarquía visigoda reinante en la península. Agila II, hijo del anterior rey visigodo, entra en conflicto con otro noble por la corona, don Rodrigo. Parece ser que Agila II, pide ayuda a los dirigentes norteafricanos, Musa y su hijo Abdelazid, para controlar a este noble rebelde. En el año 711, las tropas islámicas del norte de África cruzan el estrecho para enfrentarse a las tropas de don Rodrigo en la famosa batalla de Guadalete en el año 711 y que acabaría con el triunfo de los musulmanes. El propio don Rodrigo fallecería en esta batalla y de esta forma los musulmanes que han apreciado la debilidad de los visigodos y tras esperar una serie de refuerzos comenzarán la siguiente fase de conquista de otros territorios peninsulares. Toda esta etapa la podemos extender hasta el año 721, en el que los diferentes ejércitos musulmanes van avanzando por la península sin encontrar apenas oposición en la población visigoda, que prefirió rendirse y mantener su religión y sus posesiones a cambio de un impuesto antes que entrar en una batalla que consideraban perdida de antemano. Ejemplo de estos pactos es el pacto de Teodomiro o de Tutmir, que se produjo en la zona de las actuales provincias de Alicante, Albacete y Murcia y que llevó a cabo el noble visigodo Teodomiro, mediante el cual mantuvo sus posesiones y pudo mantener la religión de la mayoría de estos cristianos que pasarían a ser los llamados mozárabes, que son aquellos que mantenían su religión cristiana, en este caso, dentro del territorio musulmán. Por tanto, hasta el año 721 se produce la conquista y expansión, que se frena en dos grandes batallas, en la de Covadonga en el año 722 y en la de Covadonga en el año 732. La de Covadonga es uno de los ejemplos de los mitos de la historia de España, ya que el noble visigodo Don Pelayo parece ser que consiguió frenar el avance musulmán en la cordillera Cantábrica. Este noble, que aparece en el escudo de la ciudad de Gijón, consiguió, como decimos, mantener firme a los musulmanes, según las crónicas cristianas, porque para las crónicas musulmanas apenas fue una pequeña escaramuja. El caso es que hoy en día, en Covadonga, tenemos un santuario y la cueva de Covadonga en la que parece ser se refugiaron estos nobles visigodos, y es un lugar de culto y de visita para los cristianos. Por otro lado, la derrota de Poitiers se produce ante los francos dirigidos por el notable Carlos Martel. En cualquier caso, tras estos primeros años de presencia musulmana en la península, podemos decir que el territorio va a quedar dividido en tres grandes zonas. Toda la mitad sur, central y prácticamente todo el Mediterráneo quedará bajo control musulmán. El norte, especialmente en las zonas Cantábrica y los Pirineos, conseguirán mantener a raya a los musulmanes durante bastante tiempo, quedando el Valle del Duero como una zona neutral y de frontera entre ambos territorios. Bien, pues hasta aquí este capítulo de Historia Chucheica Way. No dejéis de seguirnos en los próximos capítulos en los que seguiremos avanzando sobre Al-Ándalus. No dejéis de seguirnos. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!